¿Va a comer una hamburguesita de estas que son de espinacas? ¡Mamá! ¡Mío, mío, mío, mío! ¡Lo cojo! ¿Se te ha metido debajo de la nevera? ¡No! Ahora lo cojo, hija Vale, ahora lo cojo yo Espera, ahora lo cojo, tranquila Se te ha caído ahí, ¿verdad? Bueno, Cuchupletilla, lo que os iba comentando Voy a hacer, bueno, le he hecho ya Le he hecho una hamburguesita de estas que son de espinacas Que creo que también llevan pavo Son de estas ecológicas Y la verdad es que no las ha probado Así que no sé si le gustarán Es un experimento Martina no suele poner muchas pegas a la comida Menos a las verduras Hay ciertas verduras que no le gustan Si no son en puré O trituradas con otros alimentos Como el pescado, si se lo juntas y eso No pone ninguna pega Pero si no, no se la come No hay manera de que se la coma Así que esto es un experimento Vamos a ver si le gusta Huelen bastante bien, la verdad Huelen como una hamburguesilla normal Pero bueno Vamos a ver Vamos a ver Vamos a ver Porque esto es un experimento Y bueno, ya estamos listas Estamos preparadas, tanto Martina como yo Para irnos a por papi al trabajo Bueno, hemos quedado en Renfe En un punto medio Que nos venía bien a los dos Porque vamos a ir a Madrid A ver a Mia Creo que es la última 4D Que me voy a hacer Pero no estoy segura Porque no sé si a partir ya De las 31 semanas Siguen haciendo más ecografías 4D No tengo ni idea Luego os lo comentaré Y nada Como veis Tengo todo Lleno De cajas Desordenado Tengo la casa Hecha una porquería En fin Todo lleno de cachivaches Que no tengo Ahora mismo Ni una casa limpia Ni otra limpia O sea Tengo todo Patas Para arriba Luego Martina tampoco es que me ayude mucho La verdad Es que Ella me destroza Todo más aún Y por si fuera poco Con el embarazo Me encuentro súper cansada Muy agotada Y voy haciendo las cosas Poco a poco Porque encima Me han vuelto A venir las contracciones Y la verdad es que Me cuesta hacer todo El doble El triple Y tampoco me quiero exigir demasiado Tampoco Demasiado Exigiéndome demasiado De tengo que hacer esto Tengo que hacer lo otro Tengo que ir para arriba Tengo que ir para abajo Porque lo primero Es la salud mía Y la de mía Sobre todo Y no quiero que Las contracciones Vayan a más Aunque no sean regulares Ni sean demasiado intensas Pero bueno Ya sabes que Cuando hay contracciones Las cosas Hay que tomárselas Uno con más calma Porque No es una buena Señal Así que nada Vamos a ver si Martina Se come Esta hamburguesa Ahí está mía ¿Dónde está mía? No está mía ¿La quieres? Mía ¿Quieres a la hermanita? Dame un besito A la hermanita Ay ¿La vas a cuidar mucho? ¿Sí? Ay mi bebé Ay, 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 ay Este está bueno Yo creo que sí Que está muy bueno Yo creo que te va a gustar Un montón Ya verás ¿Está bueno? A lo mejor quema un poquito ¿Quema? ¿Está bueno, corazón? ¿Sí? ¿Te gusta? Toma Chócala Ya, espera Espera Cometelo de la boca Y luego te comes eso Venga A ver ¿Cómo chocas? Enseñanos a las cuchufletillas ¿Cómo chocamos? Así Chocamos Toma Y luego así Con los puños Boom Bueno, cuchufletillas Pues parece que Las hamburguesas estas De espinacas Han sido Un acertazo Le gustan Parece que le gustan Parece que está muy rico Y bueno Pues lleva Creo que pavo también Por lo que he leído Espinacas Así que es Un platito así Muy Muy completo No le Uy, no le he traído agua A la pobre Ahora le voy a por agua Lo que No le he hecho más Porque La hamburguesita Era grandecita Y creo que Si le ponía Más comida No se iba a comer Ni una cosa Ni la otra Así que bueno Si se come toda la hamburguesa Estoy súper contenta Y a Martina Le ha gustado mucho ¿A que sí? ¿Le ha gustado? Sí Que bien Bueno, cuchufletillas Pues estoy aquí En el ordenador Editando Ahora que tengo Un huequecillo Porque de verdad Entre la mudanza La La peque La Martí Los compromisos Que tengo Con bebé a bordo Que estamos grabando Luego Tengo más proyectos Bueno Total Que no tengo Tiempo Para absolutamente Nada Últimamente No me siento Es que no me siento Y estaba Mirando las cosas Que me faltan Todavía Por comprar Para mía Porque hay cositas Que todavía Me quedan Por comprar Y mirad Yo es que tengo Una lista Que me hice Que también La utilicé Con Martina De pues esto De cosas Para la S Y gire Que tengo Que comprar Cosas Para la habitación Y el sueño Que tengo Que comprar Para el paseo La lactancia Pues todo Este tipo De cosas Y Y nada Pues eso Pues que tengo Que comprar Porque Tenía Un sacaleches El de Medela Pero tenía El manual Con Martina Y para mí Fue una De las peores Combras Porque el manual Me dolía mucho Los pechos Apenas me sacaba Nada Me acababa cansando De las manos Y ahora conmigo He decidido Que me voy a comprar El de Medela Pero el swim Creo que se llama Creo que sí Que es el que Es eléctrico Porque también había visto El de Avent Pero tiene muchísimas Más Mejores críticas El de El de Medela Entonces Seguramente Me coja este Me lo voy a enseñar Este El sacaleches eléctrico Porque yo tenía El manual Pero el manual Es un rollo El manual Es el Luego también Está este eléctrico Pero me han dicho Que este eléctrico No me lo coja Que no merece la pena Que por un poquito Más de dinero Es mejor este Y luego A ver Que más Yo tenía El sacaleches manual Pero no Este Pero nada No lo recomiendo Nada Mejor que invertáis Un poquito más Si tenéis pensado Dar el pecho Si o si O después De Quieréis seguir Dando el pecho Si os tenéis Que incorporar A trabajar En este En el Eléctrico Y que más Y también Me he cogido Una especie De pezoneras También de la misma Marca Que son como De hidrogel O algo así Que son para Calmarse El dolor Los primeros días Estos Estos Los parches De hidrogel Que me los han recomendado Y no sé Que tal irán Bueno Yo me los he cogido La verdad es que no eran muy caros Y eso Porque las pezoneras Tengo unas Que Que no utilicé Con Martina También De esta misma marca Así que no me las voy a comprar Porque están sin estrenar Y también Discos Tengo Todavía de Martina Que guardé Que me sobraron Así que de lactancia Y eso Voy teniendo Voy teniendo Todo Cogín de lactancia También tengo Así que Nada Eso Y haciéndome Mi Mi lista De las cosas Que me faltan Así que nada Pues aquí veis Aquí estoy Pues nada Pues Martina Ya acabado de comer Y ya dentro de nada Va a ser la hora Para que nos vayamos A buscar a papá Al trabajo ¿A que sí mi amor? ¿A que sí? ¡Al caballí! ¡Mamá! 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 ¡Era hasta caballí! Uy ¿Qué es eso? Al carro ¿Al carro? Sí, al carro No, no, no Como veis ya está llena tan bueno Ya lo habéis visto antes en Renfe Ya ha venido de trabajar El pobre está súper cansado Pero bueno Sí Y vamos a ver a Mía A Ecos de nuevo A ver si esta vez Se habrá dado la vuelta Se dejará ver Sí, sí A ver si esta vez Se dejará ver Y sobre todo Que se haya dado la vuelta Porque esta niña Se me está ciente de rogar Hasta el último momento Y no sabemos Si va a ser nuestra última vez Porque no sabemos Si luego más adelante Se podrá hacer o no Así que lo preguntaremos Así que nada Vamos a ver si Mía Se deja ver esta vez Bien 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 Hola ¿Qué tal? Hola ¿Qué tal? Hola ¿Qué tal? Hola Martina Martina ¿Cómo la izquierda? Bien ¿Vas a ver a la hermanita? Bueno Sí Además La primera vez Estuvo difícil Que está ahí pegadita La placer Y todo Y ahora Es una canción Que se dejó ver Aunque tenía la mano No sé la cara Porque es algo Que no se quita Pero se dejó ver Bien Claro Ay Esta sigue De culete Sí Sí Pero bueno Está ya No se va a la vuelta Vamos así Algo por mi lado A ver A ver Chicos Vamos a relajarte ¿Vio la nariz? Pero hola Pero ¿Qué jovencita está allá? Mira Mira Es una nariz Súper pequeña Vale Giramos hacia allá Si normalmente Los bebés Que están así Como De estar Sentados De tener gas Pues suelen tener Los pies en la cara Entonces por lo tanto Es una vez Si bajamos Aquí es el A-B Si baja el pie Lo conseguimos Tiene espacio Para doblar La pierna Y posiblemente Bajarla Lo único que Te tengo que dejar Así un poquito Para que baje Este pie ¿Ves? Que está ahí En la frente ¿Ves lo que es? Pues no se ha dado la vuelta No pasa nada Ahora toca un par de semanas Aguantar a Camarita diciendo Que no se ha dado la vuelta Bien que eso no se ha dado la vuelta Cuando sí se va a dar la vuelta Seguro Y si no Pues No se ha dado Hay veces que pasa Y sus rayadas Si te dan la vuelta Hace feliz a mamá Te tienes que dar la vueltecita Porque así no Vas a poder salir Yo sé que tú estás cómoda Ahí dentro Y a gusto Pero hay que salir Hay que salir Y cuanto antes te doy la vuelta Pues más fácil Va a ser todo ¿Vale? Venga Mira Te cuento tres ¿Eh? O castigada Ahora Hola Ay, qué chatita Mira, mira la linda Mira, mira el pie ¿Dónde lo tiene? ¿Lo ve? ¿Este sí lo tiene? ¿Lo tiene en la cabeza? ¿Qué es lo que me ha parecido? ¿Yo? Sí Mira qué boquita Mira el pie Uy, qué caso Ya es un bebé Mira, mira la boca Ay, me cago Mira, estamos empezando Va a ser igual que yo O sea, va a ser igual que mi marido Sí ¿Qué es un bebé? No, no Más, sí Más, sí Martín Ay, mira la manita Martín Llevarse la boca Llevarse la boca Para aprender a mamar Es súper redondita Todavía no abre los ojos, ¿no? Sí, puede abrirlos Otra cosa es que La llorografía De la casualidad De que consigamos abrirlos Pero puede Ya ella puede Despegar los párpados Y puede Puede ver La llorografía Bueno chobletillas, pues ya casi estamos en casa Madre mía, de verdad O sea, en trayectos es una paliza para nosotros Y para Martina, que no ha dormido, tío No ha dormido, sí está Creo que vamos a llegar ahora mismo a casa Le vamos a dar de cenar Y se va a acostar ya hasta mañana Porque aunque se va a acostar prontito Se estaba bostezando Estaba súper, súper cansada Súper reventada Y bueno, por fin, Mía se ha dejado ver Y se ha dejado ver bastante bien Le hemos podido ver la carita regordita Que tiene unos mafletes y unos morritos Que para comérsela Y lo único malo, pues que Todavía está en podálica No lo está poniendo complicado Yoni dice que sí Que se va a girar Que él sabe que se va a girar Pero yo es que ya Lo empiezo a ver un poco complicado Porque ya estoy de 31 semanas A ver, a mí me da miedo Por el hecho de la recuperación Que pues es más costosa Que sea una cesárea Mucho miedo una cesárea Que si hay que hacer una cesárea Porque es lo mejor para Mía Yo siempre voy a hacer lo mejor para Mía O sea, no me voy a encabezanar Pero ojalá se dé la vuelta Y sea todo lo más natural posible Espera, es que estoy mirando Los euromillones Del grupo del trabajo Que ya me han dado a la esta Por cierto Si a partir de mañana Dejáis de ver vlogs Somos ricos No, seguiremos Pero así Con dinero Así tirando por las calles Mía tiene el cordón por aquí Tiene las manos Tiene los pies en la cabeza Es que lo tiene todo Está como para hacer Una alterita En realidad La tía Claro, se le tiene estado tan a mano Que sabes Que no se mueve Si, yo creo que está tan a gustito En la posición en la que está Que es súper difícil Claro Así que nada Cuchuletillas Que ya no vamos a la casa Que pues eso Que muchas gracias Por estar otro día más con nosotros Esperemos Que os haya gustado El vlog de hoy Un besote muy muy grande Y si no estáis suscritos Suscribiros Para ver El próximo vídeo Que es gratis Y a la campanita Hay que darle a la campanita Si, a la campanita Van las notificaciones Y se nos va la luz ¿Ya siempre has 10 santos para ti? Es verdad Antes estaba Joder Pues Lo que me faltaba ya Que tú fueras Un postal de casa Sí, para este Sobre todo Para que viva ahí O sea Que esté la basura ahí Es un coñazo Vamos En fin Porque huele fatal